¡Qué mareo, tío! ¡Menos mal que hemos escapado de la otra dimensión esa, eh! Pensaba que no podíamos... Sí, yo pensaba que íbamos a tener que hacer una segunda parte, pero al final no, eh! Hemos conseguido salir por el portal. Esta dimensión de Candy Crush venta solo, porque... Que no, la de Candy Crush, la de Candy Crush la hemos dejado otra o no te has dado cuenta que me hemos dicho... Oye, de aquí nos vamos, que no te vamos a la denuncia, que hoy nos va a dar algo. Oye, pues... Este hotel me suena un montón, eh! No sé de qué ahora mismo. Pues yo así sabría decirte. ¿Tú sabes algo, Cic? A ver, obviamente ese es el de Tribago. ¿Cómo es el de Tribago? No, ¿qué dices? Sí, es diferente. Espera, espera, espera. Sí que puede ser, eh! Pero parece como si no hubiera pasado nada en el hotel de Tribago. Que no, Manu, que ese no es, que es distinto. No sabiendo que es distinto. Es otro, pero es de Tribago. Vamos a descubrirlo, a ver qué pasa. Ya, Manu, actual. Oye, ¿este es el que ya ha hecho famoso ahora en Twitter con una historia de contados sobre un hotel? Sí, 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 yo soy súper fan. A ver qué dice. Por favor, ayudadme. Acabo de llegar desde el otro lado de la playa. Hay un hotel idéntico a este, pero con cientos de sombras reproduciéndose muy rápido. Ese es el de Tribago, seguro el malo. Sí, sí, sí. Y creo, creo que me ha seguido una persona igual que yo. Por favor, encontradle y averiguar qué está pasando. Yo estoy esperando un taxi para salir de este lugar. Esto es justo lo que pasó a Noce. Ya llega a su casa ahora mismo, pero... Pero es aquí, pero es aquí. A lo mejor está huyendo de una tienda de espejos. Y ve Manuel por todos lados. Puede ser. Sí, justo eso. ¿Quién sabe? Lo que sí que sabemos es que todavía no sabemos el final de la historia. A menos a la hora en la que estamos grabando esto. Así que ya lo sabremos. Bueno, Manuel, vamos a... Buen viaje, Manuel. Vamos a descubrir qué pasa en el hotel. A ver. A ver, a ver. Vamos a recesión, a ver qué dice. Porque creo que es la única persona que yo vea. Buas tarde. Madre mía. Eres bajito, ¿eh? Eres bajito. Yo voy por aquí mejor. Sí, por dentro. Yo también voy por aquí, que no quepo. ¿Este es un picote o en la boca? A ver, ¿qué dice, recepcionista? Yo lo leo, yo lo leo. Más ilusión, más ilusión. Venga, va. Si venís por lo loco que se ha dicho por Twitter, todo es mentira. En fin, pasan cosas raras en este hotel. Pero desde luego no hay clones. Ninguna otra habitación 328, ni tampoco otro hotel al otro lado de la playa. ¿Deseáis algo más? Pues sí que hay un hotel al otro lado de la playa, que nosotros lo conocemos muy bien, pero bueno. Sí, es verdad. Yo la habitación es a la 328. Vamos a ver. Venga, vamos a darle. Sí. ¿Queréis alquilar la habitación que acaba de quedar... que acaba de abandonar este tío? ¡Aprenda a leer! Es perfecto. Así ganamos el doble por una habitación. No pienso haceros rebajas ni por estar sin hacer. Ahí llevas la llave. Está en la tercera planta del hotel. ¡Bien! ¡Gracias! ¿No da una llave cada uno? Claro. Claro. Si, por ejemplo, no salí a la habitación y yo llevo la llave... Esto es lo último en hoteles. ¿Llaves para todos? Sí, sí. Yo pensaba que eran tarjetas, pero nos han dado llaves allí a lo antiguo. Hombre, claro. Porque un hotel en plan así moderno nos dan llaves que pesan más que una vaca en brazos y no tarjetas de estas que hacen ñiú. No le andras más. No tengo ni idea. No tengo ni idea. A ver. Venga, venimos por aquí. No, vamos a subir a la tercera planta. Entonces, ¿por la escalera o qué? Sí, sí. Que tenemos que ir a nuestra habitación. Que guay. Tengo mucha falta en la habitación. ¡Vale, no, no, no! ¡Vale, no, no, no! ¿Qué haces por allí? Es por aquí, por esta parte. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién está ahí? ¡Eh! ¿Quién está ahí? ¿Cómo le ha botado el návido? Súper rápido, no lo sé. ¿Cómo le ha botado el návido ese tío? ¡Vas a perder el taxi! A ver, Morsi, no te vas a ir al medio, que yo lo veo. Estás ahí, en el medio, tío. ¡Hola! Bueno, vamos a subir, vamos a dejarlo ahí, que está loco, porque sí. ¡Hola! No paráis de mirar, no, no hice nada. No dejábamos, no. A mí me da mala espina, ¿eh? Es un poco raro, tío. Y hace piernas, ¿eh? Se ha dado prisa, madre mía. Sí, hombre, la verdad es que la historia del hotel no ha de estar muy cuerdo, ¿eh? Segunda planta. Y esta es la planta. Por aquí, por aquí. Tiene que ser por aquí, por esta parte. A ver, hay que buscarlo en la habitación 328, ¿vale? A ver, 301. Uno, 302. Dos, tres. Dos, tres. Cuatro, cinco. Seis. No, ello nos va a dar para mirarlo aquí, ¿eh? Siete. 308. La once. No, 308. Este pasillo no es, ¿eh? Vale, no, no, este no es. Esperad, esperad. ¿Y si a lo mejor la habitación está oculta? ¿Cómo va a estar oculta? No, 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 no. Está todo numerado, si está todo numerado. Os creéis que hay clones, pero no habitación oculta en un hotel. 314, 315. Venga, venga, seguimos, seguimos, seguimos. Está por aquí, está por aquí. Lo huelo, lo huelo. La 320, 320. ¿Hueles en la habitación? Sí, claro. Normal, la han dejado sin hacer, sin... Claro, entonces huele a cuco, si es verdad. Ya, sí. No, pues anda que no hueles tú de lejos, no serás tú dar débil o algo de eso. Te estoy oliendo a ti. No, dar débil escuchaba. Que, que... Que superhéroe huele de lejos. Es esta, es esta, es esta. Esta, venga, entremos, a ver qué pasa. Hola. 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 Aquí no hay ningún otro clone ni nada de eso, ¿eh? No. Sí, sí, mirad, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira en la piscina. ¿A qué? ¿Qué? Es como la foto desde la piscina que lo observaba. ¿Cómo ya es tan rápido? Es verdad, va de un lado para otro, pero muy rápido, ¿no? No para. Digo yo que ha hecho ahí cardio, pues ahora sale unos largos, no sé. Claro, claro. Yo supongo. Pero ¿por qué se quedan mirando hacia nosotros y quietos y no hacen nada? No sé, tengo miedo, no quiero que me miren. Me da mucho mal rollo, ¿eh? No quiero que me miren más. Oye, en la historia de Twitter ponía que en la habitación habían dejado pistas. Vamos a ver si encontramos algo. Vale. A ver. Pista que irá al baño y yo creo que... ¡Uy! ¡Las pisan no, Manu! ¡Las pisan no! ¡Qué asco! ¡Toma, esta pisa! Chicos, chicos, aquí hay un lápiz. ¡Esto me huele mal! ¿Un lápiz? Sí, un lápiz, mirad. ¡Ay, Manu, tío, le da, ¿eh? ¡Manu, por favor! Todo para vosotros, chicos. Nos ahogamos, nos ahogamos. ¡Abrid la puerta, por favor, que corre el aire! ¿Dónde vas, tío? A ver, en el Twitter, en la historia de Twitter ponía que en el papel higiénico habían dejado pistas. Sí, yo tengo un lápiz. Aquí hay un dispensado. Aquí no hay papel. Aquí, aquí, aquí hay papel higiénico. ¡No hay papel higiénico! A ver, parece un libro, pero igual a lo mejor aquí en este hotel se limpia el culo con libros. Pero bueno, a ver. ¡Claro! Vamos a... Papel higiénico, hombre. Pone, estás en peligro, quédate otra y no es mío. Ella una en habitación. Lo llano, a broma, la salvarte, pero todavía ve solución. Tú tiene, puedes. No se le da, ¿no? La verdad es que sí, ¿eh? ¿Qué significa esto? Sí, sí. No lo sé. Si estás en peligro, quédate otra y no es mío. Ella una en habitación. Lo llano, a broma, la salvarte. Pero todavía ve solución. Tú tiene, puedes. ¿Cómo? Sí, 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 me he enterado mentiras, gracias. ¿Sí? Quiero que dice, estás en peligro, quédate en la otra habitación. Todavía puede salvarte o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Esto tiene solución. No, 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 no. Dice, mira, atento, dice. Ella es una mujer de mucho peligro. Quédate con ella. ¿Eh? ¿Dónde dice mujer? No, ahí, mujer. Ahí, eso, mujer. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Qué, qué, 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 qué. Está inventando palabras. Oye. ¡Eh, qué está ahí delante! ¡Ah, Dios mío! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Corred, corre! Bueno, dejad algo. ¡No me dejéis atrás, por favor! Está parado, está parado para movernar en el hotel, ¿eh? Y mira que es de tribago y ahí ya pasaba con la rara, imagínate. Me da muchísimo miedo de verdad a esta gente. ¡Corred, corre, corre! ¡No, para ahí, no, por ahí! ¡Mira, no me dejéis atrás, por favor! ¿Cómo ha llegado este día rápido y estaba volando? ¡Sí, sí! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Corre, sí, corre, no te quedes atrás! Eso de en ello. No estaba colgado en ningún sitio ni nada, ¿no? No. Uy, que me choco la pared. Venga, venga, pero... Vámonos, esto te he liado. Vámonos, esto te he liado. Pero que tampoco corro tanto como él. Venga, venga, rápido, rápido. Me estoy chocando con todo. Corre, Manu. Dudo que correr nos salve, ¿eh? Venga, vamos, rápido. ¿Qué es esto? Es el hombre alto en la historia también. Espera, espera, espera. A lo mejor es el bueno, a lo mejor es el bueno. ¿Cómo va a ser el bueno? Si era que estaba en la habitación revolviéndole las cosas y todo. ¿Qué dice, qué dice, chicos, qué dice? No debería ir, desconocimiento, salir, va a provocar de aquí, agujero, la caída, dimensión, agujero, devolver, dimensión, gusano, ya. ¡Abre la puerta! ¿Qué le pasa, hombre? ¿Se ha hecho de día? Sí. ¿Se ha hecho de día? ¿Se ha hecho de día? ¿A salir por la puerta? Qué guay. Es un poco raro, pero está bonito. Porque pasan tantas cosas tan... No, no, entiendo. Pasa con la murada. Oye, ahí hay un portal, ahí hay un portal, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Curre, curre, hay un portal! Bueno, vamos a casa, de verdad, yo ya no aguanto aquí. Yo no quiero saber nada, me llevo la llave del hotel, me llevo papel higiénico, me lo llevo todo. ¡Eh, eh, eh! ¿Eh? ¿Estoy otra vez? ¿Estoy otra vez? Esperad, 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 esperad. ¿Qué pasa? Hay que pensar bien. Es un poco raro. ¿Vamos a acercarnos a hablar con él sin más? Sí. ¿Qué hacemos? Tenemos que pasar para ir al portal. Es que otra marea no hay. Vale, eh, pues que vaya a uno, que vaya a uno. Le rusamos, le rusamos, eh. ¡Vamooos! ¡Eh! ¡Señor de noche otra vez! ¿Por qué se ve de noche? ¿Qué pasa aquí? Tío, qué miedo, de verdad. Manu. ¿Qué le pasa en los ojos? ¡Eh! ¿Por qué seguís aquí? Marchar, no queréis mataros entonces. Yo tengo que... ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa sombra? ¡Tiene sombras! ¡Tiene sombras! ¡Anda! ¡Tiene sombras! ¡Tiene sombras por mí! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡A por él, a por él! ¡A por él! ¡Te ayuda, Fick! ¡Ida a por él, a por él! ¡Y por la sombra, matadla! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay un montón! ¡No paran de salir! ¡No vamos a matar las sombras, eh! ¡No os ayudo, yo os ayudo! ¡Está huyendo, está huyendo! ¡A por él, a por él, a por él, a por él! ¡A por él, a por él, a por él, a por él! ¡Ay, que te pego! ¡Pegadle, pegadle, pegadle, pegadle! ¡Oye, los metéis entre vosotros, no es posible, ¿vale? ¡Hay que acabar con él, hay que acabar con él! Mi puntería flaquea, ¿vale? ¡Rápido, rápido! ¡Manuel, los deus cáparás! ¡Oye, Dic, sigue por aquí! ¡No te he escuchado hablar en todo el vídeo! ¡Sombras, sombras, sombras! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Aquí, a por él, que me pega a mí! ¡A por él, a por él! ¡A por él, corre! ¡Que huye, pero si huye! ¡Huye muchísimo, tío! ¡Tan rápido! ¡Tienes que soltar la sombra! ¡Él es malo, tío, él es malo! ¡El cabrón, que lleva la camiseta! ¡Ah, darle! ¡Viene la sombra a por mí! ¡No, para, no salís, de verdad! ¿Dónde está? ¡Ya ha muerto, ha muerto, ha muerto! ¡No, está ahí, está ahí, de nuevo! ¡Está ahí, de nuevo! ¡A por él, a por él, a por él! ¡Se ha teleportado, se ha teleportado! ¡Es mavo! Así normal que fuera tan rápido. ¡Voy, voy, voy! Sí, 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 matadlo, matadlo. ¡Vamos, vamos! La 360. ¡Mientras uno le pega! ¡Voy ayudando, voy ayudando con las sombras! ¡Vale, vale! ¡Haz que una sombra te persiga! ¡Haz que una sombra te persiga! ¡Así no pone a más! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, más sombras, tío! ¡Vamos! ¡Yo te ayudo, Zik, yo te ayudo! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está fuerte ya, por fin! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! ¡Lo que nos ha costado acabar con este hombre! Escucha una cosa, escucha una cosa. ¿Qué? Pero este no es el final de la historia. No, el final de la historia todavía no ha acabado, pero... ...que quieras saber el final de la historia va a tener que irse a Twitter a terminarla, ¿eh? Sí. Bueno, pues yo no me voy a quedar a comprobarlo, yo me voy a casa. Yo me voy a Twitter. ¡Al portal! ¡Bicho! ¿Pero qué haces? ¡No ha matado a los... ¡Ah, me ha pegado a mí! ¡Habido, me ha olvidado! ¡Tiene asesina, eres mala persona! ¡No! ¿Esto de la casa, seguros? Sí, sí, claro, ¿de dónde hemos venido? ¿De casa? Para que la gente no lo ha visto. ¡Vamos! ¡Vamos, otra vez! ¡Venga, va! ¡Tres, dos, uno, ya!